Tenemos una mujer hermosa, empoderada, estudió en la UPV y no sé cómo se la aguantaron en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Es buzo, es animadora, es presentadora, es directora de Cuanto Eventos, locutora, actriz, mejor dicho. Yo creo que tenemos que hacer un ritmito con el que usted iba a salir, Santi, con el que usted salió para que también recibamos a nuestro invitado. Listo. Señoras y señores, que se empiece a encender esa energía porque más allá del cosmos llegó una estrella medellínense. Recibamos con un fuerte aplauso a María Victoria Trujillo, Vicky Trujillo. ¡Apreciadísima, Vicky! ¡Qué energía, qué entusiasmo! ¡Séntate en la locosilla! ¡Apreciadísima! ¡Vicky Trujillo, María Victoria Trujillo! ¡Qué honor, placer y privilegio tenerte aquí! Sabes que te quiero más que a la luna, gracias por existir. Santiago, a ti, querida chica, muchas gracias por la invitación a todos los televidentes de Medellín. Aquí estoy con mi pinta... ¡Ojo pues, Vicky, ojo pues, Vicky, telemedellinense! Telemedellín, sí, señor, telemedellinense. Telemedellinense, sí, señor. Eso, señoras y señores, Carolina Flores, Carolina, Santiago Jaramillo, estamos complacidos, al igual que ustedes, en casita, porque sin duda ninguna, Vicky Trujillo es una marca de ciudad. Vicky Trujillo es resiliente, es valiente, nunca se ha metido en escándalo alguno, no fuma, no bebe, es amiga personal del suscrito, es un ejemplo de vida, es un ejemplo de liderazgo, de permanencia. Loquita querida, ¿cómo haces para vivir tan alegre? ¡Qué rico, Santiago! Muchas gracias por esa invitación tan especial, pues yo sabía que venía aquí a un programa de locos, decidí primero que todo, les contesto al inicio. Tienes una superpinta con tan... ¡Pinta pandémica! ¡Pandémica! ¡No, no, 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 yo necesito esto! ¡Párate, párate, detenco! ¡Parámonos, parémonos, parémonos! ¡Pasemos una vez al teatrino! ¡Al teatrino! Al teatrino. Vicky, al teatrino. Al teatrino, sí. Ahí pasas. Entonces, descríbenos tu espectacular pinza porque hasta capa tenéis. Como si fuera Bea y a Triz Arángo la que nos viste porque es total magistral. Botica, botica clasiquera ochentera. Original de la época, ¿verdad?, donde encaramos Santiago. Ajá. La media rayuda, ella muy rayuda. Sí, pegada, así, espectacular. total ochentera. Mírame el cinturón. Esta cadena. Esta cadena. Para jalar y atrapar. Por favor, por favor. Pero les quería contar que la pinta es pandémica por el top que tengo. Ah, claro. Mira que son puras calaveras. Esta cosa hermosísima que me hizo un exnovio. Con mi apoyo durante seis meses para poderme hacer este lujo. Es una maravilla, pues. Y tengo, tengo la gafa pandémica. La pandémica. A ver, ¿acá están a identificar el personaje, por favor? Un primer plano, por favor, a esta gafa. Primerísimo, primer plano. Sumín, sumín, ¿qué llaman? Acérquense, no tengan miedo de el inquieto. Ese, el sumín. ¿Identifican el animal? ¿Ese no es el pájaro de cuerda de tu sala? Identificas el animal, Santiago. Murciélago. Murciélago. Dicen que el coronavirus salió del murciélago y qué mejor que traer la gafa pandémica, ¿no? La gafa pandémica. Y la capa de murciélago. Y la capa protectora. Jue madre, con esto sí no entra el virus, pero para nada. Y los aretes. Mírame, a los aretes. ¿Cómo te parece? Mira. Un primer plano, por favor, a los aretes. Sí, que nos compagnes. Eso tan espectacular. Míreme los aretes. Míreme los aretes. Las calaveras. Las calaveras. Quinquenios, décadas alegrando los corazones de las personas. Eres DJ, eres presentadora de televisión, eres locutora radial. ¿En dónde más cómodo te sientes? Porque eres una de las chicas más versátiles de nuestro medio. Bueno, todavía me falta por decir algunas cositas, pero yo creo que me siento muy cómoda en la radio. Sí. Porque es un medio que no exige esta parafernalia, por ejemplo, de la televisión. Que la pinta, que el maquillaje, la cona, la cosa esa. Es un medio caliente por excelencia, como lo dice McLuhan. Todavía lo sigue haciendo, o sea, que es un medio inmediato con un contacto permanente con los oyentes. Y eso me parece maravilloso. Y la magia, la magia que hay detrás de la radio es una maravilla. Entonces, me quedo con la radio. Te quedas con la radio, te quedas con el rock and roll y con una magnificente emisora que se está gestando nuevamente por demás muy reconocida en los años 80. Apreciada Carolina Flores, Carolina Flores, la flor telemedellinense, señoras y señores. Ah, háblame de este compañero. No, 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 es que una papeleta. ¿Ustedes lo imaginan, alcalde? Ay, Dios mío. Me encantaría, me encantaría, porque necesitamos un loco de esos que revuelquen la voz. A ver, pues. Qué bueno, Vicky Tru, a ver, vamos a empezar por partes, porque Santi me ha contado de tu vida. O sea, cuando sabíamos que ibas a estar acá, yo, Santi, contame, contame, porque digamos que la época súper dorada a mí me tocó muy chiquita. Exacto, claro. Entonces, yo te tengo que aprovechar y empezarte a sacar información, porque el primer dato, somos de la misma facultad de comunicación. Ah, qué bueno. De la Bolivariana. Bolivariana, UPV, nuestra directora también. Fue un escándalo en la Bolivariana. Sí, no, contame cómo fue esa época, por favor. Oye, hicieron reunión extraordinaria, a ver si me entregaban el grado de comunicación. No jodas, por tus pintas. Porque yo estaba en la lista negra, por las pintas. Porque miren que esta cosa con las pintas empezó en la Bolivariana, yo todavía no era famosa. Un día estábamos en unos múltiples que había concurso de disfraces y la casa más cerquita era la mía. Entonces, yo me disfracé rojo y negro. Entonces, era como una malla roja y una capa así. Y entonces, yo salía a escena y a mí, cuando yo estaba en la tarima, bueno, ¿y cómo se llama tu disfraz? Tu disfraz, y yo no le tenía nombre. Apenas me di cuenta, tenía los colores de la UPV, el rojo y el negro. Y yo dije, no, estoy vestida de espíritu bolivariana. ¡Ay, no saliste feliz! Aquí voy a ser el símbolo, el escudo de la Bolivariana. Y yo bien diabólica, porque era una pinta rica, como estaba diabólica. Entonces, imagínate, pues, el escándalo y toda la cosa. Y ahí empezó como ese juego. Y yo, pero sí, quedé en la lista negra, porque yo era más bien irreverente. Teníamos una columna en la facultad que se llamaba Zonas. El borde era un alambre de púas. Y publicábamos los poemas y los textos literarios más irreverentes. A tal punto que resultamos en rectoría. Menún mal lo había escrito Octavio Paz, porque era una oda al asterisco. No puedo decir pues la palabra. Una oda al asterisco. Y entonces, eso fue un escándalo. Y este, y este texto, y este poema. Y yo, ah, hermano, pues hable con Octavio Paz, porque lo escribió Octavio Paz. Entonces, yo era como, sí, como la piedra en el zapato ahí en la UPV. Sin embargo, me metieron que dar el grado, porque yo era muy buena estudiante. Tenía un promedio excelente. Y dijeron, bueno, esta niña muy loca, pero funciona. Y eso es lo que debe valer finalmente. Como somos como profesionales, porque la personalidad, aquí cada uno puede hacer lo que quiera. Apreciada Vicky y Carolina, precisamente ahí estamos viendo un reel de... Tus imágenes principales. Tus imágenes principales apreciadísimas, Vicky. Una nota. Vicky, sin duda ninguna, tú marcas diferencia. ¿Has tenido algunas situaciones en las que algún jefe, algún ciudadano, alguna persona te ha dicho... ¡Eh! ¿Quién es a vos? ¡Mucha! ¡Oíme! ¡Loca! ¡Toda! ¡Drogadicta! En aquella época, sobre todo en aquella época, ya no. Porque es que yo fui la pionera en este tipo de cosas. A mí la gente me identificaba un poco por el trabajo mío con el pelo. Que no existían colores para ceñirse, ¿sabes cómo hacía yo? Yo hacía eso. Me decoloraba y sobre este decolorado, cogía, por ejemplo, si iba para el Partido Nacional, cogía el... Las pintucaritas. La pintura del ojo y sobre esto lo ponía verde. ¡No! Que iba para el Partido del Medellín, le quitaba el verde y ponga el labial. Yo le echaba el labial, a eso ya quedaba rojo. Entonces, era un escándalo en esa época, porque esta sociedad ha sido muy recalcitrante. Conservadora. Muy conservadora. Y yo con estas pintas y con esos motilados así, todos ponqueros. Y entonces, claro, yo salía. Y cuando salía a la calle, Santi, yo tenía que tener muy buena energía, porque yo sabía que iba a encontrar esas reacciones. Uno me decía, qué chévere, uno solo, pero nueve me decía, boleta, bandera, payasa, loca. No, donde yo le hubiera parado bolas, a eso ya me hubiera suicidado. Es que mira, ahí vemos las imágenes de tiempo atrás, manejaba siempre el pelo cortico, espectacular. Véala, véala. Ahí seguramente es en una de esas presentaciones de las batallas, de clásicos. Exacto, porque me gusta en pelicular. En la tarima no sale María Victoria Trujillo, sino Vicky Trula Supersónica. Y eso es lo que más gusta, porque a mí cuando me contratan me dicen, Vicky, ve para una fiestica. Pero trae la pinta. Y yo lo tranquila. Claro. Que es que la Supersónica no es capaz de tocar en blue jeans y en camiseta. Yo llevo la pinta Supersónica. A mí me encanta esto. Mucha gente podrá decir, ay no, está tan vieja y dando tanta lora. A mí no me importa. Porque yo lo único que pretendo con esto es divertir a la gente. Así se burle, así se burle, pero por lo menos la saco. Se rió. Lo saco un poquito, lo saco un poquito de esa normalidad y le estoy brindando una opción visual. Ya somos una cultura visual. A la gente le encanta mirar. Y cuando ve cosas raritas, ahí se quedan. Ahí se quedan. Y además, cuando ven cosas alegres, felices, espectaculares, como es Okirradia y como este programa. Por eso estás acá y por eso todo el mundo nos ve siempre. Muchas gracias, muchas gracias. No, apenas una loquita como yo para un programa como de locos. Vicky, te conocemos, vives en San Joaquín, siempre has vivido en San Joaquín. Eres más parroquiana que cualquier otro porque llegaste aquí en cicla, te vemos por cualquier parte de la ciudad. ¿Cuántos disfraces tienes? ¿Cómo es el tema en tu casa, tu familia? ¿Cómo comenzó ese tema? Porque no llegaste a ser la Vicky True. ¿Tú a los 17 o a los 18 años? ¿Cómo era ese tema con tu familia también? No, muy difícil, muy difícil. El juego visual comenzó en la Bolivariana. Yo todavía no era famosa. Un día me dio por irme a la Bolivariana con la pijama de mi papá. Pero yo lo que quería hacer era dar la sensación de que yo tenía una pinta como oriental. Como un kimono, como si yo hubiera salido de un... así, oriental. Todo el mundo se dio cuenta que yo me dio de pijama. Y aparte de eso, con estos mutilados. Y a raíz de eso, empezó un juego con los mismos compañeros de estudio, en que yo cuando iba normal, ya me regañaban. Yo, Vicky, ¿qué pasó? ¿No trajiste nada raro? Está aburrida. Sí, algo así. Está triste. Ya casi que me lo exigían. Pero, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Entonces, yo me les llevaba una cosa distinta todos los días. Claro, yo soy la mayor de mi casa. Mi papá era un señor muy veterano de la vieja guardia. Y su hija tan escandalosa. Por Dios, su hija mayor. Claro. Y él quería una... Y además, tengo la contraparte de mi hermanita, que es súper deportista. Entonces, yo llegaba de rumbia. Yo era muy rumbia. Llegaba a rumbiar a las seis de la mañana y mi hermanita saliendo a entrenar. Entonces, claro, mi papá veía esa diferencia. No, perdí a mi hija. No, además, porque eso que tú dices también, lo que nos permea en sociedad de señalamientos frente a ciertas cosas, uno también lo puede vivir desde la familia, porque es que la familia es conservadora, son seres humanos y también van a decir... Es como loquita. Bueno, afortunadamente, mi papá me alcanzó a ver un poquito más tranquila y eso me da una tranquilidad. Tan bella. Pero yo sí quisiera tenerlo vivo y ojalá, no sé si estas ondas gercianas viajen por el espacio. Sin duda. Y decirle a mi papá que lo quiero mucho, que me perdone todo, todo lo que le hizo sufrir, porque, wow, era su hija loquita. Ay, yo también, a mi papá, que sufrió mucho con el loco Jaramillo. Con el loco Jaramillo. Ellos sufren mucho con nosotros, pero bueno, la verdad es que no hicimos nada malo, no hemos hecho nada malo. Totalmente. Lo único que hacemos es salirnos de lo normal y ofrecer un valor agregado. Así es. Vicky True, cuéntanos cómo ha sido todo ese proceso generacional para que sigas siendo tan vigente, para que todavía te reconozcan como un ícono del rock, para que quieran que estés en esas fiestas, cómo reinventarse, porque es que eso, la palabra de moda no ha pasado solo en esta cuarentena, lo has hecho a lo largo de tu vida. Bueno, la verdad es que a mí eso de, ay, ve, bueno, entonces venía a trabajar, ve, para que sigas vigente. A mí eso no, pues yo ya, les confieso, 58 años, ya estoy jubilada, yo ya la tarea la hice. Sí, yo ya, yo ya, yo ya quiero vivir bacano, quiero viajar y todo eso. Entonces, a mí nunca, primero, no tengo redes sociales, o sea, yo no, a mí la fama se me apareció, yo nunca busqué la fama, yo no soy pendiente como esas personas a ver si tiene más likes y todo eso, no, a mí no me interesa eso, entonces, yo he sido como digamos, muy afortunada, la vida me ha tratado maravillosamente porque yo no he proyectado mi vida, yo no digo, bueno, en cinco años voy a hacer esto, no, la vida me va llevando, la vida me va llevando y me va poniendo donde ella va queriendo y yo no soy una persona en términos económicos muy ambiciosa, yo soy humilde, yo, yo disfruto con las cosas más sencillas de la vida, como dice Santi, yo me mantengo en bicicleta por esta ciudad, yo no tengo un carro, tengo una motico sencillita, entonces, no, yo no me encaramo en esa nube, Santi, es la gente la que me encarama en esa nube, pero yo no, y yo creo que esa es gran parte como, digamos, que uno tenga un buen feedback por la gente, porque la gente siente y ve que yo soy humilde, que yo no soy pinchada, que no, y que soy muy agradecida con ese público maravilloso que nos va a volver a llevar al número uno. ¡Ay, tan bella! ¡Tan bella de ella! Vicky, además que me encanta que eres nuestra segunda invitada después de toda esta cuarentena que logras estar en el set, que podemos tener acá cumpliendo todas las normas de bioseguridad, y que bueno que nosotros en este programa podemos tener personas como tú, que muchas veces, muchas de las personas también que están viendo este programa pueden, o sea, o pudieron haber dado un juicio de valor equivocado de alguien solo por cómo se ve, y que hoy que tú estés acá con esa energía, con esa humildad, con ese carisma profesional, multifacética, creo que el mensaje está muy claro. El hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. Señoras y señores, nunca lo olvide, sea valiente, si se quiere quitar la camiseta en clase, hágalo, pero sepa que tendrá sanciones. Así es. Que sea consciente, que sea consciente y responsable, Vicky. No, porque es que la gente de verdad que me ve así dice, cómo era loca, esa debe ser de una desorganice, esa debe ser mala. Sí. O de pronto, Vicky, llegó una pareja, un chaya de Emilio, hola, gatita, ven, vámonos a hacer cositas y, ah, usted, pero no es tan loca pues, usted, ¿ah? No, 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 nada, nada, no, te lo juro, es que es bien particular porque yo por el contrario, la gente que me conoce sabe que soy súper rígida. ¿Sabe cómo me llaman al interior de Veracruz? La tía, porque yo voy con papel y lápiz, ¿y esto qué? ¿Ya hicieron esto? ¿Cómo va la tarea? Total, así tiene que ser. Miremos aquí el orden, yo voy con playlist y preguntas y a ver en qué vamos la cosa. Entonces, es muy maravilloso pues que la gente se equivoque, se equivoque y piensa que cambiar, o sea, que vaya. Detrás de esta loquita hay una persona responsable. Hay disciplina. Disciplina. Yo a Vicky Truva, la supersónica, la conozco desde hace muchos lustros y jamás en la vida he sabido de Vicky tomarse un aguardiente, nunca la he visto tomarse un aguardiente, nunca la he visto en situaciones atípicas, siempre impecable, íntegra, consciente de sí. Antes sí era marrumberita, antes sí era marrumberita, ya cambiamos un poco el chip. Pero eso no tampoco tiene nada de malo, o sea, y me refiero a eso pues de cambiar estereotipos porque nosotros tenemos ese imaginario visual muy presente como humanidad. Muy presente. En este caso tuyo, uno ver a alguien, digamos a alguien muy lindo y ya también desde ahí empiezan a sacar sus propias conclusiones y eso no. Vicky, te tenemos que... Dime, dime. Bueno, no, te quería aclarar que es uno de los casos por los cuales yo no tengo redes sociales porque empieza... Oiga, si así doy bomba. ¿Cómo? ¿Te imaginas vos? Yo en redes sociales vino respondiendo y vino preocupado que porque un señor de Finlandia que uno ni conoce dijo que no le gustó la... No, ay no, yo no me voy a exponer más a la opinión. Ya di mucha lora. Digamos que te puedo tener acá como autoridad musical. Sin duda. Porque has estado, como dice Santi, en tus emisoras y todo lo que tiene que ver con la parte de música. Sí. ¿Qué sientes o cuáles son esas canciones que tú dices que te ponían a bailar y que aún las sigues poniendo porque otras pasan a través de las generaciones? Bueno, déjame contarte, pues yo llevo en las fiestas más o menos 10 años. Déjame decirte, en las fiestas se toca prácticamente las mismas canciones. Exacto, eso quería que me dijeras, sí. Porque lo único que hace es cambiarle uno el orden, el orden nomás. ¿Pero por qué? Porque es que la gente con unos traguitos quiere oír en lo que más conoce. Claro. Quiere bailar lo que se sabe. Quiere cantar la música que reconoce. Entonces, vamos con las mismas y son las mismas. Déjame decirte y hacer una confesión. Lógicamente, a mí me ponen con el sello de los 80, pero a mí me encanta la música de los 70. Sobre todo la del rock progresivo, la del rock experimental, la de la música electrónica. No se imaginan los gustos musicales que yo tengo, porque la gente se imagina en la música de los 70, claro, los adoro, pues Michael Jackson, Madonna y todo eso, claro, los adoro. Pero yo me encanta la orquesta, Supertramp, Tangerine Dream, Evangelis. Sí. Y esa música de los 70 que... Gali Galeano. Oiga, no crea, no crea, no crea, yo, de otra confesión, yo no soy cuadriculada para mi gusto musical. Abro el espectro, de hecho trabajé mucho tiempo con la Orquesta Filarmónica de Medellín y le agradezco muchísimo a la música clásica, pero yo igual me puedo bailar un reggaetón, ¿me puedo cantar un temita de música popular? No, hay que disfrutarse todo, no podemos ser tan reglados. Así es, así es, Vicky Trujillo. Vicky, Vicky. ¿Qué se acabó? Parate, parate, Vicky, parate, parate, ahí para que... Tanta, tanta pinta para... Hagamos estiramiento. Vicky... Venga, estoy en la mitad. Pero, ay, ay, ay. Aguantan de la distancia, listo. Exacto. Vicky, María Victoria Trujillo, chica supersónica, nos conocemos de tiempo atrás, te he hecho múltiples preguntas, esta es difícil, culmento, mayúscula, piramidal, compleja, ambigua. Tírala. ¿Crees una buena suerte? Total. Señoras y señores, Vicky Tru dijo sí, y por decir sí le vamos a enviar todos los telemedellinenses, los electrochoques de la buena suerte, apenas finaliza el conteo regresivo. Gracias por estar, Vicky, aquí en De Locos, los electrochoques de la buena suerte, en 3, 2, 1, Ignition, 5 en Start. ¡Los electrochoques de la buena suerte para Vicky Trujillo, arde San Joaquín, arde mi como una once laurena, señoras y señores! ¡Chao, chao! Con esto nos despedimos, nos vemos mañana, chao.